Hola a todas y a todos, el terror es uno de los géneros más difícil de poner en la pantalla, Stephen King lo dijo de la mejor manera, nada es más terrorífico que lo que tienes en la mente, así que en el momento en el que aparece el monstruo en la escena, se pierde parte del suspenso que genera. En el anime tenemos el mismo problema en sí, es fácil cruzar la línea entre el temor y el humor involuntario, y aún así hay joyas que brillan porque nos causan escalofríos, nos ponen la piel de gallina, y nos hacen sentir el frío toque del miedo cuando vemos unas escenas. Una de las cosas más difíciles en el género del terror es mantener el suspenso por mucho tiempo, y por tanto el formato de los ovas es perfecto para esta clase de historias, y es por eso que el día de hoy te presento las mejores ovas de terror. Solo recuerden que estamos hablando de ovas, que no son parte de una serie de televisión, y que trataremos de dar pocos spoilers para que así las puedas disfrutar al completo. 10. Kite El detective Kite está a cargo de las investigaciones de varios asesinatos bastante bizarros en Tokio, todas las víctimas son hombres ricos asesinados con la misma arma, no hay más piezas en el caso. Sin embargo, la verdad es que Akai tiene un conflicto de interés porque él y su compañero Kaini son los que ordenaron los asesinatos, y la asesina es su hija adoptiva y amante, Sawa. Kite, conocido como Akai en Japón, es catalogado como un thriller de acción debido a su alto contenido de amenazas y decenas de persecución. Sin embargo, cuando uno empieza a pensar sobre el argumento de la historia y lo que implica, el loba se vuelve terrorífico. Empecemos con la situación de Sawa, fue rescatada de la escena del asesinato de sus padres por Akai, que usó su gratitud para abusar de ella y transformarla en una cruel asesina asuelto, que ni siquiera puede quedarse con el pago de su trabajo. Las cosas se vuelven más oscuras al avanzar la historia. Sawa no es la única niña controlada por Akai y Kaini, y es este descubrimiento lo que hace que Sawa comience a preguntarse si su vida está bien. Poco después tiene que decidir entre su moral y su supervivencia, y debido a esa elección es aterrorizante. Kite tiene el décimo puesto en el lugar de este top. 9. Toshiden Setsu Monogatari Hikiko Las leyendas urbanas son algo graciosas en un punto de vista, no importa lo absurda que suenen, todos tenemos amigos que tienen amigos, a los que le pasaron ciertas cosas. Por ello, es fácil creer que son verdad. Satoshi vive una detrás de otra, siendo perseguido por una mujer fantasma, que conoce a su nueva vecina, una niña llamada Satoko. Pero la vida de Satoko no es nada fácil, Satoshi es estricto y como otros niños la acosan, y su madre la maltrata. Y la mujer fantasma solo persigue a quienes maltratan a Satoko, llevándolos a un terrible final. Toshiden Setsu Monogatari Hikiko es una joya escondida del terror japonés, hecha completamente de CGI. Esto le da a los personajes una calidad de valle increíble, que crea una atmósfera atemorizante, que le da más valor a esta historia. Si eres fan de Ringo, Dark Water o cualquier otra historia de fantasmas vengativos, Hikiko es para ti. El ova tan solo dura 40 minutos, pero cada uno de ellos está lleno de tensión. Y aún así, la parte más terrible de esta ova no es una historia de fantasmas, es el terrible abuso que sufre Satoko. A veces, los seres humanos son peores que los fantasmas. Y por eso Toshiden Setsu Monogatari Hikiko, tiene lugar número 9 de esta lista. 8. Ningyo no mori o Mermite Forest. ¿Qué haces con tu vida cuando no puedes morir? Para Yuta y Mana, la respuesta no es fácil. Tras comer carne de sirena, y ser lo suficientemente afortunados para no morir en teriles estertores, por el veneno que rara vez da vida eterna. Camina por Japón buscando caser con su inmortalidad. Es así como cruzan en la vida de una mujer misteriosa de nombre Sawa, su anciana compañera de Towa y el autor Shina. Tres personajes misteriosos que coleccionan brazos cortados de cadáveres frescos. De la mente de Romiko Takahashi, Mermite Forest es muy diferente en su estilo más conocido. El terror no viene de la inmortalidad de Yuta y Mana. A pesar de todo, ambos han decidido vivir tanto como puedan. Lo que realmente da terror, son las reacciones de otras personas a la misma inmortalidad. En esta historia, que hace las veces de advertencia, Sawa se ve inmortal, pero es una anciana con poco tiempo de vida. Towa, por su parte, parece encadenada a su lealtad familiar, pero tiene un secreto que la devora, como lo haría un monstruo en sí. El horror de vivir en una sola meta, ignorando cualquier otra posibilidad. Así como vivir con el conocimiento de la persona a la que estabas confiado, es capaz de traicionarte. Es lo que hace que Mermite Forest tenga el octavo lugar en esta lista. 7. Pet Shop of Horrors Hay una tienda de mascotas muy especial escondida en el barrio chino. Dicen que no importa que clase de animal exótico busques, el conde de ti, lo encontrará para ti. Pero debes pagar cierto precio, y hay unas reglas que debes seguir al pie de la letra. Porque si no lo haces, la tienda no será responsable por tu seguridad. Este anime es una antología. Es decir, cada capítulo muestra la historia de una mascota vendida, y las consecuencias de romper las condiciones del contrato. Vemos a un conejo con apariencia humana, que sufre por demasiado amor. Una sirena que devora amor. Una medusa que busca amor. Y un kirin, que exige amor como pago por sus servicios. Las consecuencias de no escuchar al sentido común, y el conocimiento de que en muchos casos uno haría lo mismo. Son la raíz del terror de estas historias. Y porque esas consecuencias son mortales. Pet Shop of Horrors tiene el séptimo lugar en esta lista. Cuando el amor no es correspondido, se puede convertir en una obsesión peligrosa. Eso es lo que parece ocurrirle a Eri Kurahashi, cuando comienza a soñar con una bella rubia. Al menos, es lo que su amiga Shoko, y su jefe de la tienda de antigüedades piensan. Falta a clases, y corre por la ciudad murmurando sobre objetos malditos. Lo que no saben, es que ve a la chica de sus sueños, Cosit, y ha jurado liberarla de su prisión supernatural. La chica era una joven aristócrata del siglo XVIII, que fue brutalmente asesinada por un Vitor obsesionado con su belleza. Una vez que pintó su retrato, él quiso preservar su belleza en un momento perfecto. Así que la mató, y liberó una terrible maldición sobre los objetos que atestiguaron su muerte. Lo peor del caso, es que la única forma de romper la maldición, es si alguien acepta morir con Cosit, y Eri es el elegido. El amor ciego, y los secretos oscuros con los que da forma Aleportain, de Perry Cosit. Y porque esos son los principales ingredientes de una buena historia de terror gótico, le otorga el sexto puesto de este toho. 5. Ningyo no Kisu, o Mermaid's Car. En su viaje eterno a través de Japón, Yuta y Mana han conocido a diferentes personas bastante extrañas. Sin embargo, ninguno era tan extraño como el pequeño Masato y su madre Misa. Cuando conocen a Masato, parece feliz de regresar con su madre, una mujer rica, que es el tema de muchos rumores en su pueblo. La encargada de limpieza, Yuki, teme que tal vez Misa maltrate a Masato. Pero como está próxima a casarse, Yuki debe dejar a Masato solo con su madre. Entonces es cuando Yuta entra a la casa, cuando Misa está tratando de matar a su hijo con unas tijeras. Esto puede parecer un poco de trampa en la lista, pero Mermaid's Car no es la secuela del puesto número 8, Mermaid's Forest. Ambas están basadas en el mismo manga, Mermaid's Saga, de Romyko Takahashi. Pero están animadas por diferentes estudios, y en sí, no están conectadas más que por los personajes principales. Y Mermaid's Car es más terrorífica que el puesto 8, Mermaid's Forest. Gracias a una mejor animación de parte de Madhouse, y una mejor historia, cual es bastante espectacular, y escolofriante en sí. Por ser un escolofriante cuento de codependencia, y cómo la familia puede volverse la una contra la otra, Mermaid's Car tiene el quinto lugar en este top. 4. Warao Kyauteki, o Loading Target. Yusuru Shiga tiene una vida bastante normal para un chico de los 80. Practica arquería, tiene una novia, y no piensa mucho en el futuro. Algo bastante normal en esa época. Sin embargo, su vida cambia cuando su prima, Azusa, viene a vivir con su familia, y no cambia para bien. Cuando eran más jóvenes, sus padres decidieron arreglar un pacto matrimonial entre ellos dos, para cuando cumplieran la mayoría de edad. A Yusuru se le olvidó, pero Azusa siempre lo tuvo presente. Y por tanto, no le agrada a Satomi, la novia de Yusuru. Azusa no le ha hablado a ningún chico, después de que se prometió casarse con su primo. Y no va a dejar que nadie se interponga en su boda. Otra de las primeras historias de Rumiko Takahashi, esta nos muestra un giro escudo sobre los triángulos amorosos usuales. Ahora con un elemento sobrenatural, algo parecido con Kagome de Inu Yasha. Satomi debe lidiar con las cosas extrañas que rodean la vida de Yusuru. Como Loom de Urusei Yatsura, Azusa tiene muchas ventajas para asegurarse que su querido se mantenga a su lado. Pero esta no es una comedia de amor, y las vidas de Satomi y Yusuru están en verdadero peligro. Por la atmósfera oscura creada en esta ova corta, y la manera terrible y oscura en la que el amor se puede transformar. La Orin Target tiene cuarto lugar en este toro. 3. Kassou Umesu no Noroi, o también conocido como The Curse of the Kassou Umesu. Nunca juegues con lo supernatural. Esa es la advertencia que da el comienzo de esta antología, de dos historias bastante cortas, de parte de un maestro de terror japonés, Kassou Umesu. La primera historia, ¿Qué fue lo que vio la cámara? Nos relata la historia llegada a un estudiante de intercambio de México a Japón. A su llegada, todos los hombres de la clase se enamoran de ella. Pero Masami no sabe lo que ella siente, ¿Será admiración o miedo? ¿Y por qué lo siente? Son las preguntas que involucran la primera historia. La segunda historia en sí, la casa embrujada. Sigue a cuatro pequeñas amigas que deciden explorar la mansión abandonada que aparece un día en su pueblo. Como dijera el techo, la curiosidad mató al gato. Y todos se encuentran cara a cara con un fantasma. Kassou Umesu es famoso por su historia de terror corporal, y las maldiciones de esta obra no son la excepción. En las que pueden empezar como la clásica historia de vampiros o fantasmas, muy pronto le da un giro inesperado y un tanto asqueroso. Y dado que ha estado trabajando en estas historias desde principios de los 80, también fue uno de los primeros en darle estos giros a su audiencia. Dado la originalidad y la atmósfera con la que Umesu llena estas dos historias, la maldición de Kassou Umesu le da el tercer lugar en este top. 2. Gio Kaori y sus amigas están disfrutando sus vacaciones, solo para chicas. Cuando su cabaña a la orilla del mar es infectada por un terrible olor que proviene del océano. Pronto, no es solo el olor, los peces están caminando, saliendo del mar para atacar a todo lo que cruce en su camino. Cuando un tiburón las ataca, infectando así a Erika con una bacteria que le hace que se infle y apeste igual que los peces. 3. Kaori decide buscar a su novio Tadashi para intentar escapar de los peces que caminan, solo que para entonces los peces no son los únicos caminantes que propagan esta peste. 4. Gio es el primer intento de animar un manga escrito por Junji Ito, uno de los mejores mangakas del terror japonés en la actualidad. Esta no es la primera adaptación de este mangaka. Tanto Tomi como Uzumaki han sido llevadas a la pantalla con actores y diferentes grados de éxito. Y aunque los diseños de los personajes de Takuro Takahashi no capturan las expresiones y terroríficas transformaciones que Junji Ito nos da en el manga, se acerca bastante. El horror de los peces caminantes de Gio tiene un origen en muchas fobias. El miedo a la muerte, el miedo al mar, el miedo a lo desconocido y el miedo a los gérmenes. Y todos tienen que ver con la historia, por lo que Gio tiene segundo lugar en nuestra lista, ya que abarca temas bastante normales en la vida cotidiana. 1. Bogyu Kazareta, Tamahashi no Gyuko, o más conocido como Curse Party, Torture Souls. Construir una escuela sobre otra que fue destruida por una tragedia es una idea bastante terrible. Esa fue una lección aprendida a la mala por los estudiantes de la Academia Kisarani. Una escuela construida sobre las reinas de la Escuela del Coro Celestial, cuando son transportados a una dimensión infernal. En este lugar, los espíritus sin descanso persiguen a su presa, asesinándolos en formas cada vez más salvajes. Las amistades son probadas hasta el límite, y también lo es la cordura en sí. Los estudiantes que fueron transportados al mundo sobrenatural de la escuela, fueron llevados por un ritual para asegurar que serían amigos por siempre. Esto se vuelve irónico, cuando deben elegir entre su propia sobrevivencia o estar en peligro para salvar a sus amigos. Debido al contraste extremo entre lo visceral de la historia y los diseños de los personajes, además de las terribles decisiones que cada estudiante debe tomar. Curse Party es, sin duda alguna, el primer puesto en nuestra lista de los horrores. Bueno, pero dime, ¿te piensas ver alguna de estas ovas? Si crees que me faltó alguna otra ova de terror que no haya mencionado en este top, déjamelo saber en la sección de comentarios. Yo soy Karto, y no te olvides de apagar la luz. Adiós. Adiós.